Bueno, 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 here we go. Vamos a estar probando el nuevo equipo, o sea, la nueva planta que tenemos en el equipo. En primer lugar les comento que esta es una... oba, que no, que no quiero salir. Que les comento que esto es una continuación del video que estaba grabando hace un momento, que es este aquí, en donde consigo esta planta, muy bueno, estaba abriendo unos huevos. Ya me preparé una bebida fuerte, mi chocolate. Y bueno, ahora vamos a estar haciendo unas peleas y vamos a estar probando la nueva planta, a ver cómo nos va. Pueden que nos vaya muy bien o muy mal, pero bueno, en cualquier caso lo voy a mostrar. Cambié también el orden del equipo. Anteriormente tenía planta, bestia, bug, y ahora tengo planta, bug, bestia. Vamos a ver si eso mejora o empeora. Vamos a probarlo primero y luego, dependiendo de cómo vaya, vemos de cambiar un poco. Conseguí micrófono, tengo un micrófono, no es genial, no es épico, pero creo que va a estar un poco mejor el audio. Bueno, muy tentador arrancar ya con un ataque. El veggie bite no lo tengo con una carta para acompañar, así que no va a ser nada el veggie bite. Pasa que este crack me puede robar energía, es lo que tiene. Tiene curación también y unos peces común y corriente de toda la vida. No sé si le pongo una más, a ver, dos, tres. No lo mato en cualquiera de los casos, así que creo que voy a dejar el veggie bite para utilizarlo mejor. Y esa energía que ahorré me la va a robar él ahora en el siguiente turno. Vamos a ver. Se siente muy bien tener una planta ahora con 500 de vida. Por lo general siempre todos están con plantas con 500 de vida y mi planta tiene 400 y algo. Entonces tener un poco más de vida se siente bien en la autoestima. Bueno, quería lucirme con la planta pero no me vienen cartas. ¿Qué puedo hacer? ¿No se cura? Sí, se cura. Eso va a ser un problemón. Y no me da para matarlo. Ahí tengo 140. No, no me da, no hay forma. Creo que voy a seguir ahorrando nada más. Ahorré y ahorré. Ahora me parto en el medio. Me duró el segundo round la planta. Así que bueno, fue un placer. Tiene los ojos grandotes así, está como sorprendida. ¿Y eso qué fue? Como que apareció un... No sé si yo estoy alucinando pero me pareció que vi una cosa ahí. Y después cambió la carta. Bueno. ¿Será que sobrevive la bestia? Porque me la van a atacar fuerte. Ah, la bestia está atrás. Está, está, está. Gol, gol, gol. Viste, en esta situación yo siempre tenía la bestia adelante y ahí ya me la mataban de una. Entonces ahora sí puedo hacer un combo. A ver. Primero le saco energía, después le doy un crítico y este para completar ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Eso tendría que matarlo bastante bien y acá me protejo. Ese escudo y le saco cartas, ¿no? Ya que estamos... Ya que estamos... Damn, boy. Se puso un escudo pero como... Con gana mismo. Así que no... Creo que la mato pero no paso de la planta. Sí, es que la mato. Ah, olvídate, no la mato ni en pedo. A ver, a ver, a ver. Los otros acuáticos no han atacado nada, así que es probable que me ataquen ahora por lo que me voy a cubrir. Y esto y listo. Ahí estamos. Bueno, se me cortó el video pero acá seguimos. Nos mataron ya al bug. Pero estamos en una situación acá en un PVP con este pescado. La verdad no creo... No creo que vaya a sobrevivir en esto. Vamos a tirarnos a defender. A ver si podemos sobrevivir pero no creo. Va a ser uno, dos... Doscientos o trescientos en el mejor de los casos. Así que es esto, esto, esto y esto. Bien, a ver. No, 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 no. A ver. Creo que es un empate, creo que es un empate. No, le puse el ataque fuerte al final. Igual no sé si... Creo que no hubiera llegado ni al empate. Uff, bueno, bueno, bueno. Fue una mala forma de empezar la... De probar la planta. Bueno, ahora sí. Disculpen, estaba atrasado con la torta. A ver. Acá, acá y va. Le arrancamos con un combo. Y esto ahí para rematar. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Ya lo veremos. No, no funciona para rematar. Uno, dos. Le saco cuatrocientos más o menos de vida. Ahí le saco cien más. Y con el otro cien... Me roba la poquita energía que ahorré. Ok, vamos bastante empatados de momento. Creo que está claro lo que tengo que hacer. Come on, man. No muere. No muere ese crack. Me quiero ahorrar las cartas de la bestia. Vamos a sacrificar la planta. Vamos a ver que tiene este pájaro. Otro cien más o menos de lo que tengo. Ok. Bien. Él también sacrificó la bestia. Pero la gran chucha. Me sacó... Matala. Bien. Bueno, acá tenemos una bestia y un pájaro. Así que vamos a poner... Estamos bien escasos de coso. Y el pájaro le ataca primero. No sé si proteger al bug o tirarme con un combo. Si me tiro con un combo me matan al bug y después solo con la bestia no hago nada. Así que me conviene tratar de proteger. Quedas estuñado por Gil. Y perdes la vida todavía. Ah, no. No pierdo vida. Ese es el que pierde. Le da ataque menos. Pero como quedo estuñado no cuenta. Ataca bien poquito el bug pero es difícil de matar. Por eso es que lo tengo. Estoy medio escaso de energía, ¿no? Eso sí. Medio no. Muy escaso de energía. No me viene la carta de energía. Bien. Estuñado. Ah, ese sí me lo mata, ¿no? No, no me lo mata. Bien, 40 más. Y 20. Aparte ellos son más rápidos. Y esta la pongo porque no me cuesta nada. No puedo hacer más nada con el bug. Me tocó la carta gratis al fin. Vamos a poner así, así y así. No, ese no es el orden correcto. El orden correcto es cero. Después quito energía y después daño. Eso no es. Eso no es. Lo que pasa es que no necesito más energía. Así que voy a poner esta, esta y después esta. Ahora sí. Porque la de daño no iba a llegar a atacarme, parece. Bueno, me invento mori. Pero voy a llegar al pájaro con bastante energía. Vamos a ver si sobrevivo. Que muera. Que muera ese crack. No, no murió. Ah, pero tengo una idea. Pongo la carta de cero. Así muere la bestia. Porque él va a pasar el turno para guardar energía. Yo pongo la carta de cero para que muera la bestia. Y después esto, esto, esto. Y bueno, no puedo poner más cartas. Ya quería mucho ya. Ah, no pasó. Para mí sor... Ah, really? Nah. Nah. Me estás jodiendo. Tenía todo bajo control y me encaja un crítico. Bueno, está. Último intento. Y si esto no sale, me voy a llorar al rincón. Y lo hago. A ver. Bueno, tenemos una planta mutante con cosas. Son todas una manga de mutantes. A ver qué tiene. Mezcla de todo. Esto es un tutti-frutti bárbaro. A ver. No sé ni cómo reaccionar a esto. Aquí. No sé qué hacer. La verdad, me marea ya de solo verlo. Vamos a ponerle esto. Tiene... Sí, Veggie Byte. No te voy a dejar que me robes nada. Bueno, volví y pido disculpas. Se me cortó el video de nuevo. Pasa que estoy sin memoria. Y cada vez que se me corta, tengo que ir a borrar algo. Y seguir grabando. Pero bueno, acá estoy. A ver. Creo que eso va a ser lo mejor. Un Carrot. A ver si puedo robar algo de energía. Bien. Bien, gracias. No me hizo nada. No me hagas daño. Pero matale, por favor. No, no lo mata, ¿no? No, añadi. Hubiera puesto una carta más y moría. El crack. Pero no. Vamos a ahorrar, dije. Esa mejor la dejo para el combo. No creo que llegue el día en el que yo haga un combo. Porque me cargó como 360 cartas. Realmente. Bueno. Por lo menos desperdicia la mayoría de las cartas. Lo cual es bueno. Siempre que el enemigo desperdicia energía, matalo. Matalo, por favor. Matalo. Ahí está. Bueno. Tenemos oportunidad. Tenemos bastante energía. Así que vamos a hacerle un combo. 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 200. 200. Bien. Eso tendría que deshacerse de ese crack. No tiene... Vamos a ponernos bastante defensa. O no. Sí. Mejor sí. Creo que la va a llegar a pasar mal ese sujeto. Ahí quedó stuneado. Tenga. Tenga. Matalo, por fa. Nah. Really. A ver. Uno. Stun. Viste como este... Este bug toca los huevos de una forma que... Y una planta atrás. El tipo este tenía un equipo rarísimo, la verdad. Rarísimo, rarísimo. Uno, dos y tres. Y vamos a agarrar energía para la próxima porque no creo que... Que llegue muy lejos. No lo mato, eh. Pero lo dejé sin energía, por lo menos. No me lo mates, por fa. No me lo... Uf. Almost. Y ahí lo dejamos a 100. Y ahora con... Nah. 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 Mirá las cartas que me tocan, vos. Es una joda esto. Una broma de mal gusto. ¿Cuál es la movida? Yo estaba esperando y digo, está. Tremendo combo ahí con la bestia. Y chao. ¿De dónde? Bueno. Bien. Quedó estuneado. El primer ataque entra y lo mata. De una. 80. Ya está. Con eso ya muere. Ahora no. Sí, el primer ataque pasa al escudo. Let's go. Let's go. Bueno, primera victoria. Lo dejamos por acá porque me estoy quedando sin espacio. Próximamente estaremos subiendo más con este. Bajamos bastantes copas. Estaba en las 1.300. Y volví a las 1.250. Pero bueno, no importa. Se sube de nuevo. Así que bueno. Let's go. Let's go.